Buenos días, el día de hoy vamos a explicar los problemas del ejercicio 7.1.6 diagonal 1 con fecha 19 de octubre que se entrega o se entregaba más bien el día 20 de octubre antes de las 5 de la tarde. El problema dice así, una tableta de una medicina pesa 4 séptimos de onza, 4 séptimos. ¿Cuál es el peso de 3 cuartos de tableta? Aquí lo que hay que razonar es que el peso que nos dan de 4 séptimos de onza es el peso de una tableta entera, es decir, de un entero. Al preguntarnos una fracción de ese entero, que en este caso son 3 cuartos de tableta, basta por multiplicar el peso de un entero por esos 3 cuartos. Es decir, vamos a multiplicar 4 séptimos por 3 cuartos. Al multiplicar, nosotros sabemos que la multiplicación se resuelve multiplicando los numeradores entre sí y los denominadores. Es decir, que nos va a quedar 4 por 3, 12 y 7 por 4, 28. Si nosotros queremos simplificar estas fracciones, podemos dividirlas entre 2 para que nos quede 12 entre 2, 6 y 28 entre 2, 14. Podemos seguir simplificando y tenemos que el 6 también tiene mitad, 6 entre 2 nos va a dar 3 y 14 entre 2 nos va a dar 7. Por lo tanto, el resultado serían 3 séptimos de onza. Eso es lo que pesa 3 cuartos de tableta. Vamos al siguiente problema. En el siguiente problema dice, una botella cuya capacidad es de 1 entero, 1 medio de litros, contiene agua hasta sus 3 quintas partes. ¿Qué cantidad de agua contiene? Aquí, la capacidad ya no es 1 entero, sino 1 y medio litros, es decir, 1 entero 1 medio, que si nosotros lo convertimos a una fracción propia, multiplicaríamos de 1 entero 1 medio. Ustedes saben que para convertir, multiplicamos 2 por 1 y lo que me salga se tiene que sumar al numerador. Nos quedaría entonces, 2 por 1, 2, y 2 más 1, 3. Y como estamos hablando de lo mismo, de medios, pues el medio pasa exactamente igual. Entonces, 1 entero 1 medio es equivalente a 3 medios. Ahora sí, 3 medios lo voy a multiplicar por las partes en las cuales está lleno, que en este caso son 3 quintas partes. Y volvemos a ver el problema con multiplicación de fracciones. Multiplicamos numeradores y multiplicamos denominadores. 3 por 3 son 9 y 2 por 5 son 10. El resultado es 9 décimos de litro. Eso es lo que contiene la botella que está llenado a esa capacidad. Si lo queremos ver en otro contexto, 9 décimos es 0.9 de litro. Y 0.9 de litro, si lo multiplicamos para obtener mililitros por mil, pues nos van a dar 900 mililitros. Cualquiera de las tres respuestas, esta, esta o esta, es correcta. Gracias.